Hola chicos, esas canciones que no pasan de moda y que en esa noche queremos ver a toda la gente de Piquichao y yo sigo gozando se llaman las habas con pintas de reto, suéltala viejo Calle, tu me haces el señor mío, la negrita, me sirve, te grita, como una muchacha me pides que vaya, cuando unico contigo con ella, los ojos, las bolichitas, la voz, la dejo, la dejo, la dejo, la dejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!